y con la segunda noche mágica del festival latino más grande del mundo ok tv y fm ok que nos hace tanto bien disfrutando al máximo con tini abriendo la noche esta artista argentina se llevó todos los laureles se llevó la gaviota de oro y todos los aplausos tini increíble tiene lo mejor de la noche de las redes sociales saltó enormemente para la quinta vergara llevándose todos los elogios con su humor muy peculiar de stand-up diego urrutia y la rutina de diego me reí demasiado me encantó me encantó me lo gocé también cuál fue la parte que más te gustó cuando se puso a tocar con guitarra lo encontré un acierto en el día que que le tocó a un comediante que ya lleva fuera de los escenarios consagrándose como tal y y ahora llegó acá a consagrarse y a recibir los premios del del público que ya los tenía pendientes y para el gran cierre de la noche corearon todas sus canciones emilia y su carisma se lo llevó todo y así se vivió la segunda noche mágica del festival de viña del mar ya lo saben todo lo que ustedes quieran saber desde la quinta vergara desde las conferencias de prensa todos los pormenores el backstage lo tenemos por aquí en ok tv y fm ok muy pendiente nosotros seguimos